TIF y Noticias Un útero artificial para salvar bebés extremadamente prematuros. Ha sido creado por científicos estadounidenses, por el momento solo ha sido utilizado en corderos, pero sus resultados son esperanzadores. Se cree que este dispositivo que simula las condiciones de un útero materno podría aumentar las posibilidades de supervivencia de los bebés nacidos antes de las 26 semanas de gestación y disminuir sus secuelas.